El diputado local del Congreso de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el Mijis, está meditando qué hacer con su vida luego de que la casa de su papá fuera baleada. Dijo que se encuentra muy preocupado por la seguridad de su familia, ya que su carrera política le ha traído enemigos. Que por supuesto han intentado atentar contra su vida y que ahora lo hacen en contra de la de su familia. Sus hermanos lo culpan del ataque en contra de su padre, al grado de que uno de ellos lo golpeó. Situación que lo llevó a actualmente estar meditando qué hacer con su vida. Pero por ahora se mantendrá con la agenda legislativa por el compromiso que tiene con todas aquellas personas que le dieron su voto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que deba de seguir con su trabajo legislativo o que deba alejarse por su bien y el de su familia? Cuéntanos en los comentarios.